A-R-B-I Ok Soy como un Doberman Peligroso y elegante Yo no he robado na' Ni soy un traficante Yo no soy de ladrar Pero muerdo al instante No hace falta enbozar Para sentirme Soy como un Doberman Peligroso y elegante Yo no he robado na' Ni soy un traficante Yo no soy de ladrar Pero muerdo al instante No hace falta enbozar Para sentirme gáncer Y es que soy edición limitada Solo uno en el puto planeta Lo voy a dar todo por la mama Si hace falta te rompo la jeta Y es que aquí somos de dar guantazos No hacen falta las metralletas Corriendo de la poli hago deporte Fas picoletas Si no te llamo pues no te metas Si no por tonto termina en muletas Vendiendo gramos para seguir Haciendo money pa' sobrevivir Esa puta me prefiere a mí Dice que tú no lo haces bien Escucha mi tema para dormir Viene a mi casa y se quita el sostén Ella sabe que está en mi top ten I love this baby and her pretty fans Me habla por después que le den Me voy con otra y le digo ven Si hay problema solo team my day Si quieres te llama al 666 Está en mi cama always everyday Me pide sexo le digo ok Todos con ice en el cuello Me dicen que no soy rapero Que es lo que dice paleto Si me follo a tu man cuando yo quiero Me viene en cuero Y la monto como un vaquero Ella quiere jugar Quiere un polvo entero Soy como un Doberman Peligroso y elegante Con la cara tapada Para no dar el cante No te puedes fiar Ni de todos tus amigos Ellos no callarán Si hay más de dos testigos Soy como un Doberman Peligroso y elegante Con la cara tapada Para no dar el cante No te puedes fiar Ni de todos tus amigos Ellos no callarán Si hay más de dos testigos Soy como un Doberman R.B. OK baby Soy como un Doberman 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 Gracias.